¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre qué significa la expresión sentirse de bajón, o estar de bajón. En general, se usa estar de bajón. Y os voy a explicar qué significa esta expresión. Pero antes de empezar, os voy a recordar que, si estáis viendo este vídeo en YouTube, podéis activar los subtítulos, para mejorar un poco la comprensión auditiva. Y si estáis en otra plataforma, podéis, y si sois también estudiantes de la Academia de Español Online, podéis descargar el PDF de este podcast, desde vuestro área de estudiantes, ahí tenéis todos los PDFs, o desde el podcast. Vas a SpanishWebVicente.com barra podcast, y buscas el podcast número 29, y ahí verás un botón de color rojo donde dice Descargar PDF. Y bueno, antes de empezar, quiero contestar a una de las preguntas que me ha hecho una estudiante de la Academia de Español, porque aparte de los cursos, el podcast y tal, podéis enviarme también vuestras preguntas, y yo las responderé poco a poco en el podcast. Y bueno, Natalie nos pregunta lo siguiente... Bueno, he dicho Natalie... No, no... Bueno, Natalia, ¿vale? Nos pregunta lo siguiente, dice... ¡Hola Vicente! Tengo una pregunta sobre un pronombre... Bueno, sobre el pronombre LE, cuando se usa en las oraciones, como gritarle a los niños, o quitarle importancia a los asuntos. Esto me parece un poco confuso, puesto que los niños, y los asuntos, están en plural. Porque en estos casos, se utiliza LE, en vez de les. Gracias de antemano. Bueno, muchas gracias a ti, Natalia. Quiero decirte que, esto es algo muy común en el español, sobre todo, cuando utilizamos el español en el lenguaje oral. Añadir este LE. Como tú has dicho, gritarle a los niños, o quitarle importancia a los asuntos, o al asunto, da igual que lo que vaya después, sea plural o no. Esto se utiliza simplemente en el lenguaje oral, y es completamente opcional. Tú perfectamente puedes decir, gritar a los niños, o quitar importancia a los asuntos. Estaría bien de las dos formas. Tanto si dices, gritarle a los niños, como gritar a los niños. Con LE o sin LE. Y esto, lo que quiero que sepas, es que es opcional, y que se utiliza, sobre todo, en el lenguaje oral. Quiero que te quedes con esta información. Y bueno, se utiliza por eso mismo, simplemente porque es opcional, lo puedes eliminar si tú quieres. ¿Vale? Estoy seguro que estos ejemplos, no los habrás visto en un libro escrito, o creo que será muy difícil que lo hayas visto en un libro escrito. Lo habrás visto a alguien que estaba hablando, en ese momento, en el que tú lo entendiste. Bueno Natalia, espero que haya respondido a tu pregunta, y si te has quedado con alguna duda, pues ya sabes, escríbeme otra vez en el podcast, o si quieres, tengo un curso con el pronombre SE, donde hay una lección, que si no me equivoco, era la número 3, que era SE como intensificador del verbo. Échale un vistazo, ¿vale? Y si tienes alguna duda, en los comentarios, en los post, me puedes dejar tu pregunta. Yo también te contesto en un par de días, siempre contesto a todos. Bueno, pues sin más dilaciones, vamos a empezar con el podcast de hoy, con el podcast sobre qué significa estar de bajón. ¡Vamos allá! Bueno, 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 pues hoy os vamos a hablar de qué significa estar de bajón. Y os voy a dar un poquito de contexto para que entendáis qué significa estar de bajón. Bueno, pues el fin de semana pasado, la semana pasada, yo la verdad es que el sábado y el domingo, pues trabajé un poquito en la academia, ya sabéis que subo podcast todos los domingos, sabéis que subo el PDF también, estos podcast tienen unos subtítulos, el PDF tiene la transcripción con actividades, son muchas cosas, entonces pues mi cabeza a veces está en muchos sitios al mismo tiempo. Y bueno, pues el sábado y el domingo estuve trabajando tranquilo, como es normal, pues bueno, trabajar un poquito a veces, trabajo menos que entre semana, pero bueno, digamos que estuve bastante liado el fin de semana. Después empezó el lunes, y bueno, pues preparé, creo que fue la lección número 2 del curso de los insultos en la Academia Online, y tuve un par de clases con algunos de mis antiguos estudiantes de español, y bueno, pues el martes, pues ya empecé a sentirme ya un poquito como cansado. Además, desde el pasado día 2 de mayo, desde el pasado sábado, los españoles ya podemos salir a la calle, a dar paseos, y hacer un poco de deporte. Entonces yo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, pues he estado saliendo a hacer deporte. Bueno, a caminar un poco, y a correr un poco. ¿Vale? Algunos días corro, y algunos días camino un poco. Para mover las piernas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pasó que el martes, yo la verdad es que... Fui a andar por la mañana, fui a las 8 de la mañana, bien, andé una hora... ¿Andé? ¿Andé? ¿He dicho andé? ¡Ay, madre mía! Anduve una hora. ¡Anduve! Lo correcto sería anduve, porque es un verbo muy irregular, en el pretérito indefinido. Anduve una hora. Tened cuidado, que muchos españoles se van a equivocar, y van a decir andé. Y es un error, sinceramente, comprensible. Bastante comprensible. Porque claro, al combinar el pretérito indefinido con el verbo andar, dicen andé. No, sería anduve. Exactamente, no os confundáis, ¿vale? Bueno, si os equivocáis, no pasa nada, pero que sepáis que es anduve. Suena raro, pero sí lo es. Bueno, el caso es que yo anduve una hora, esa mañana, la mañana del martes, y la verdad es que el resto del día, pues me sentí bastante cansado, como sin fuerza. Y a mediodía, a las 12 o a la 1, pues me di cuenta de que yo, efectivamente, estaba de bajón. Estaba de bajón, y bueno, pues la verdad es que estaba un poco plof. Me sentía un poco plof, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Dije, ¿qué puedo hacer? Porque tengo todo el día por delante, tengo todo el día por delante, tengo muchas cosas que hacer, y estoy de bajón. ¿Qué puedo hacer? Entonces, decidí hacer una cosa. Decidí pararme, dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, dejé de trabajar, todo, 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 dejé mi lista de tareas, lo dejé absolutamente todo, y decidí volver a acostarme. Sí, me acosté a las 12 de la mañana, una hora, me acosté una horita, para descansar mi cabeza. Porque yo pienso que cuando estás de bajón, lo mejor que puedes hacer, es volver atrás y descansar. Descansa todo lo que necesites, y después tendrás mucha más energía. Pues claro, como os he dicho, el fin de semana estuve liado, después he estado haciendo deporte, cuando llevaba mucho tiempo sin hacer deporte, y finalmente, el martes hice más deporte por la mañana, anduve una hora, y después de andar, la verdad es que estaba de bajón. Y no sé si era de bajón mental o físico, creo que era una combinación de las dos, pero yo estaba de bajón. Entonces, como os he dicho, pues descansé una hora, y ya después, después de descansar una hora, pues la verdad es que me levanté, me levanté de la cama, y me puse a grabar un podcast, me puse a grabar un podcast, y me di cuenta de que estaba a tope. Estaba a tope de energía. Y dije, bueno, pues ahora que estoy a tope, voy a aprovechar, que tengo tanta energía encima en el cuerpo, me voy a tomar un café, y voy a empezar a trabajar a tope. ¿Qué significa trabajar a tope? Pues bueno, tanto estar de bajón, como estar a tope, son expresiones juveniles, que se utilizan normalmente, en contextos informales, para expresar, estar de bajón, que estás cansado, o que no tienes ánimos, y estar a tope, para decir que estás a tope de energía, que tienes tu energía al máximo. Y a mí, pues me encanta estar a tope. Así que como estaba a tope, me puse a hacer un montón de cosas. Me puse a grabar un podcast, me puse a hacer unas cositas en la Academia de Español, contesté un par de comentarios de los estudiantes de la Academia en la Academia, en SpanishVicente.com, después fui a Youtube y contesté un par de comentarios, y claro, como estaba a tope, tenía un montón de energía, tuve que volver a salir, a hacer un poco más de deporte, y anduve una hora más. ¡Anduve! No olvidéis, ¡anduve! Bueno, pues esto ha sido el porqué, el porqué, de porqué estaba cansado el martes, porqué estaba de bajón, porque digamos que arrastraba, arrastraba un poco de cansancio del fin de semana, y el martes, básicamente, este cansancio se materializó, y yo estaba de bajón. Así que, como no quería estar de bajón, me eché una mini siesta, eran las 12 de la mañana, no podríamos decir siesta. Pero bueno, descansé una horita, y después me levanté a tope. Y bueno, pues claro, como estaba a tope, y a mí me encanta estar a tope, pues me puse a hacer un montón de cosas. Y nada, y eso es lo que pasó. Primero estaba de bajón, descansé un poco, y ya después, pues mira, estaba a tope. Y bueno, esta historia ha sido un poco breve, ha sido un poco más corta de lo normal, pero quería enseñarte estas expresiones. Estar de bajón y estar a tope. ¿Por qué? Pues porque son expresiones que podemos utilizarlas en nuestro día a día, y que yo, personalmente, las uso mucho. Porque a mí me encanta estar a tope. Y bueno, eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bueno, 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 pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. En este podcast donde te he hablado sobre qué significa estar de bajón, y qué significa, por otro lado, estar a tope. Como siempre, si eres estudiante de la Academia de Español Online, puedes descargarte el PDF con actividades desde SpanishVicente.com barra podcast, buscas el podcast número 29, estar de bajón o estar a tope. Y bueno, pues descargas, puedes ver la tabla con el vocabulario, las actividades, la transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y si estás viendo el vídeo en YouTube, me gustaría saber, si tú hoy estás a tope, o estás de bajón. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás a tope, o estás de bajón? ¿Estás un poco plof? Cuéntamelo en los comentarios, así podré ver cuál es el ánimo de todas las personas que están aprendiendo español hoy en YouTube. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si te gusta este podcast para aprender español, y te gustan los cursos de la Academia, te puedes suscribir, y si no quieres suscribirte, puedes darle a Like al vídeo, y bueno, simplemente eso. Espero que hayas aprendido una nueva expresión. Espero que la utilices en tu día a día, porque son expresiones del día a día que tenemos aquí en España. Y bueno, nada más. Sigue aprendiendo español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!